...un poquito más rápido, ¿vale? Por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. ¡Rin! Es la hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. ¡Mmm! Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar a la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone boca abajo, se dobla. Pero nada, no puede entrar. Y los demás círculos le dice, ¡sé redondito! ¡Qué fácil! Y Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas ahí. Y nada. Y los redonditos decían, ¡te lo tienes que creer! Y el pobre Cuadrito, ¡sé redondito! ¡sé redondito! ¡sé redondito! ¡sé redondito! Iba a la puerta y nada, no hay nada que hacer. Pues tendremos que cortar las esquinas a Cuadradito. Y Cuadradito, ¡oh no! Cosa lógica. Me dolería mucho. Y los círculos se plantean, ¿qué podemos hacer? Cuadradito es diferente y nunca sería redondito. Así que todos los redonditos decidieron organizar una asamblea y plantear el problema. Hablaron durante mucho tiempo y llegaron a una conclusión. Comprendieron que Cuadradito no es el que tiene que cambiar. Es la puerta la que tiene que cambiar. Cogieron una sierra y por cuatro esquinitas de nada, Cuadradito, entró en la casa grande. Pues con este cuento empieza el taller, que es un taller de reflexión. No voy a decir cómo diseñar vuestras aulas, ni os voy a dar recetas para que lleguéis, mováis muebles. Sino que vamos a reflexionar todos juntos para que cuando lleguéis a vuestra aula, tenéis el reto de la tercera fase, que es hacer un proyecto. Y con todo lo que trabajemos en este taller, más lo que habéis hecho esta mañana, más lo que vais a hacer durante toda la semana, podáis hacer el reto. En la fase de presentación, que había que presentarse, y lo habéis hecho pocos, yo puse Me llamo Paz, soy muy familiar, soy madre de tres chicos ya grandes, de 22, 19 y 17 años. He puesto que le doy la vuelta a todo, cuando no me gusta una cosa busco una solución, ya sea un mueble, un espacio, una situación o cualquier cosa, no me gusta quedarme de brazos cruzados. Y lo que me encanta es compartir. Y lo que vengo aquí es a compartir mis vivencias, mi experiencia y lo que sé. Cuando me habéis preguntado, ¿puedo hacer fotos? Por supuesto que podéis hacer fotos y se van a colgar. Son cosas que he hecho yo, y que poco a poco iréis viendo de qué se trata. No podría dejar el mundo... Lo he apagado. No podría dejar el mundo de la educación. Y eso que a veces dan ganas, ¿verdad? ¿Alguien de aquí alguna vez dice, esto no va conmigo, yo... Ya pueden conmigo, porque es muy difícil lo que queremos hacer, lo que queremos cambiar... Pero bueno, es cuestión de meterse en la cama, amanecer y otra vez empezar. Todo lo que veis, todo, todo, todo lo hago con PowerPoint. Los dibujitos, las presentaciones... Y todo es cuestión de ponerse en oído a ningún curso, ni nada. Me he puesto y cuando la gente me dice, este todo es muy creativa. La creatividad no sale así. La creatividad hay que alimentarla y en este taller vamos a ver cómo se alimenta. Y si no fuese docente, lo que sería diseñadora de espacios. De educación, de casas, de cualquier cosa. Me encanta crear ambientes acogedores, estimulantes, que la gente se encuentre a gusto. Cuando no estoy trabajando en educación, tengo muchas amigas que al final es la amiga de la amiga, que si se muda una amiga, que si vienes a su casa. Y yo, ah, sí, sí, porque me encanta mover muebles. Pero no muevo los muebles a mi antojo. Siempre digo, bueno, pero me tienen que invitar a comer. Porque en esa comida voy viendo a la gente que vive en esa familia. Qué es lo que quieren, cómo ven la tele, si hay jóvenes, si hay niños. Y según lo que hay, el espacio se va a diseñar de forma diferente. Qué es lo que nos pasa en las aulas y es lo que vamos a ir viendo en este taller. Todo lo que os voy a contar, como ha dicho Santiago, no soy doctora todavía. Estoy en ello. Pero son experiencias y el que quiera puede hablar y decidir, ahora veremos. Las reglas del taller. Aprovecho aquí, ya que es de infantil, que en infantil trabajamos mucho las reglas con nuestros alumnos, que intentemos trabajar siempre en positivo. Me imagino que os pasa que cuando sentáis en la asamblea con los niños, para plantear las reglas de la clase, siempre es, vamos a ver chicos, qué vamos a hacer enseguida es, no corremos, no pegamos, no empujamos, no gritamos, el no siempre está delante. Vamos a, esto no es con este taller, pero aprovecho la ocasión, vamos a ponerlas en positivo, es, no corremos, vamos caminando, no hablamos, estamos en silencio, no gritamos, hablamos bajito, no pegamos, dialogamos, así, todo para que salgamos de este mundo tan, tan negativo. Pues las reglas de este taller son, pide lo que necesites. Si alguien necesita más información, necesita salir, necesita comentar, necesita beber agua, cualquier cosa que queráis, levantáis la mano y lo pedís. El que quiera reírse, puede reírse, aunque estemos los demás en silencio, si tienes algo gracioso, te puedes reír, y como dirían las maestras, a ver, qué cosa tan graciosa tienes que contar, que nos guiamos todos. Y el que quiera reírse, que se ría. El que quiera llorar, puede llorar. Todo el mundo cuando digo esto, siempre dice, llorar. Bueno, a veces se llora, estamos con mucho estrés, mucho trabajo, y en las reflexiones, a veces se llora. Cuida a tus compis. Venís de sitios diferentes, no os conocéis, pero bueno, siempre se le puede echar una mano a alguien que se le dé mejor una cosa que otra cuando hagamos actividad. Sobre todo, cuida de ti, porque si tú no estás bien, si tú no te sientes bien, no puedes ayudar a los que tienes alrededor. Y la última regla, y la más importante, cuando alguien habla, hay que estar en silencio y hay que escuchar. Porque aunque creamos que no nos interesa, todo, todo nos aporta. Entonces, sí os pido que cuando alguien hable, los demás escuchemos. De ahí no pasa. Si se me pasa la hora. Vamos a hacer un montón de reflexiones que yo os voy a dar hojas para que escribáis cada uno de forma personal. No es un examen, no lo voy a pedir, no lo voy a colgar. Así que cada uno puede escribir en las reflexiones lo que sienta, lo que quiera. Es de forma personal. Y este compromiso que vamos a hacer también es de forma personal. Yo voy a ir contando las escalas del compromiso y cada uno sabrá en qué escala está. Del uno al dos, estamos los que, a mí esto no me interesa, me han obligado a venir, fíjate, a las cuatro de la tarde, después de comer, pero bueno, aquí estoy, obligado. Del cuatro al tres, estábamos los que, bueno, a ver qué dice la de gafas, a ver si me convence, a ver si me cuenta algo nuevo, algo que pueda hacer en mi clase, porque todos venimos con esas expectativas que me den algo hecho y no es así. Cinco, seis y siete, estamos aquí, sí, voy a rellenar las hojitas esas que ha dicho que hay que rellenar, pero bueno, no creo que me enseñen nada nuevo. Yo estoy aquí, además la coluna está muy fresquito, está muy agradable, se está muy bien. Ocho y nueve van a participar, si hacemos pintura de dos vamos a hacer, si no la hacemos no la vamos a hacer. Voy a participar y en el diez estamos los que vamos a dar el cien por cien y yo os aseguro que aunque he venido al fresquito de la coluna, he venido a daros mi cien por cien. Así que espero que todos estéis ahí haciendo el compromiso y lleguéis al cien por cien. La primera actividad que vamos a hacer es de dibujar. Como venimos de infantil, no pasa nada. Por tal de que no se caiga, si queréis voy pasando tacos. En la mesa del fondo hay volatiladores de colores. Doy cinco minutos y si yo digo cinco minutos son cinco, a los cinco minutos digo que se ha acabado la actividad, que estén todas las hojas repartidas. Hay que dibujar un marciano, allí hay colores. ¿Vale? Pues aquí vamos a mostrar. Sí.